Y con una de las electrobombas recuperadas, la empresa Encerpa bombea agua en un 100% para el suministro de líquido vital a toda la comunidad del municipio. La empresa Servicios Públicos Arauca Encerpa puso en funcionamiento una de las electrobombas que fueron recuperadas del río Arauca y se inició el bombeo de agua potable en la capital araucana. Nosotros una vez se montó toda la logística que se tenía para el rescate de la infraestructura que estaba perdida, la empresa con su equipo técnico procedió a implementar una actividad para restablecer el servicio y fue así como alrededor de las 12 de la noche ya teníamos conectada una bomba de las que rescatamos que es la bomba principal y con esa bomba prácticamente podemos dar un parte positivo que podemos normalizar el servicio. Hacia la medianoche del día anterior se inició el bombeo de agua potable en el municipio de Arauca. A esa hora se logró hacer el respectivo bombeo y aspiramos que en el transcurso del día se normalice el servicio porque sabemos que hay algunos sectores que todavía no les está llegando, al menos en la hora de la mañana, el servicio del acueducto precisamente por la falta de continuidad que había de servicio y mientras se hace el llenado de las tuberías. Según el gerente encargado de Encerpa, la mayoría de los habitantes de Arauca abren las llaves de agua y por eso el servicio se descompensa. El tema es que todos los hogares, tan pronto llega el acueducto pues abrimos las llaves y entonces eso no ha permitido que el servicio pues se compense, está descompensado por esa razón. Entonces por eso digo yo que en el transcurso del día, los técnicos me comentan por el comportamiento que se tiene de las redes y de los usuarios que el acueducto como ya logramos superar provisionalmente el problema, entonces ya se normaliza el servicio, pero en la medida digamos que vaya transcurriendo el día. La letrobomba que se adaptó es provisional mientras se soluciona el problema de la barcaza. Planteamos primero pues rescatar la infraestructura, salvaguardar lo que servía, ya la barcaza está a flote, lo que se adaptó allá pues obviamente es un andamiaje provisional pero que nos está funcionando. Entonces la idea es diseñar otras estrategias para garantizar la continuidad y ya pensar en la inmediatez qué vamos a hacer, si vamos a rescatar esa infraestructura que está ahí puesta o que unos estudios nos indiquen que habría que reponerla por la antigüedad o por digamos el deterioro que pueda tener la actual infraestructura. El servicio de agua potable se normalizó en el transcurso del día de hoy.